Estaba yendo y viniendo a la otra cocina. ¿Qué te olvidaste? ¿Qué no encontrás? No, no es que estoy improvisando en este momento. No es que me olvidé. Estás improvisando. Oigo, es que necesitaba una lima. Buenas, Ovaldo. Pero ya encontré... Estaba buscando una lima. Está improvisando. Llegás en un momento importante porque nos dice estoy improvisando. Entonces vos acá podés ayudar a que esa improvisación tenga un sentido. Improvisando con el pará de gallega. Tenés la masa. La empanada de ayer ya está en el horno. La única duda que tenía era es una empanada gigante, ¿no? De alguna manera. Mirá qué manera de describirlo. Empanada es en el sentido... Es como una tarta, digamos. Normalmente es cuadrado, rectangular, pero podría ser la redonda también. Ah, ok. Yo dice semicircular. Como una empanada, mucho más grande. Pero no como un calzone. No. ¿Cómo como un calzone? ¿Se puede ver o no? ¿Dónde está? Sí, está acá, pero no la puedo abrir. ¿No querés abrir? No, porque está muy jugada con el tiempo. Tiene repuglia y todo. Como un calzone. Ah, ok. Y vos dijiste... No, no, tiene que ser como una tarta. ¿Cómo hiciste el relleno? El relleno tiene atún, tomate, cebolla, ambrunoá. ¿Qué más tiene, Feli? Que me olvidé. Cebolla verdeo también tiene. Sí. Tiene, después tiene muchos condimentos. Tiene también un poco de chile. Tiene tomate. Le puse chile porque no tenemos pimiento. ¿El plantón ese no te gustó? Entonces le puse un poquitito de chile. Empanada gallega es cebolla en pluma, morrón rojo, no, cebolla blanca, no la roja, cebolla blanca, aceite de oliva, morrones en una gran cantidad. Es decir, si vas a hacer una tarta chica, por lo menos un kilo de cebolla y se cocina mucho hasta que esté transparente, completamente transparente. Sí, eso lo hice. Con una hoja de laurel, con los granos de pimienta y todo eso. Me quedé con algo, Osvaldo, perdón. ¿Cómo se soluciona? Porque vos dijiste tipo gallones, no. Ah, ya fue. No hay solución. No. Bien. Veremos cómo lo evalúan eso. Bueno. ¿Qué más? Sí. Y después, una vez que está frío, entonces la mayoría de las empanadas gallegas llevan azafrán. Entonces le ponés el azafrán y el atún. Y ahí terminó. Después hay algunos que le ponen alcaparras, otros le ponen aceitunas por las épocas de un acaparra. Pero dijimos que huevo. Ni huevo, ni tomate, ni ninguna de esas cosas. Y la masa es una masa de levadura. Ok, huevo no tiene. Lo último, la guarnición. Es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Exacto. Sí. Acá la receta dice que lleva tomates, morrones rojos, aceitunas verdes. Sí, son indicativos siempre. Yo no le puse todas las cosas ahí y tal vez le agregué alguna que otra más. ¿Ajo le pusiste? Ajo tiene un poquito. Y de guarnición, porque también estoy un poco escaso, estoy haciendo como una especie de labán, de un queso ácido con cebolla que también le saqué la acidez y va a terminar con una rúcula. La idea es presentar dos platos. La tarta por un lado y la guarnición como si fuese un hummus por otro lado. Ah, como para nosotros cortar y después verlo. Exactamente, exactamente. Para agregar ahí. Bien, perfecto. ¿Vosiciste bien las cebollas que estén transparentes? Está, yo creo que realmente Osvaldo va a estar muy rico. Bueno. Así que, más allá de la forma, seguramente la forma no es tradicional, pero creo que va a estar muy bien. Así que, opa. Bueno, hay una conclusión. Si está rico es un lujo total. Exacto. La forma no es la que vos querés. No, no es la que vos querés. Ya eso le saca un poco de ricura. Más allá de que...